65, 3 volantes ofensivos, David Rodríguez, número 63, ojo con este jugador, Jefferson Montoya, número 59, Juan Sánchez, 53. Aquí me llega a Jova un papelito que dice que Jefferson Montoya estuvo todo el 2014 en Colón de Santa Fe, lo recuerda que hablamos de él muchas veces en el año anterior, que a comienzo de año había viajado al fútbol argentino a estar con Colón de Santa Fe, estuvo todo el año 2014, según me llega aquí el dato, y me dice que el profesor Hernández, Álvaro Hernández, que es el técnico de Leones en el equipo profesional, ha estado observándolo mucho a él y a Darwin Castro, y por esa razón los jugadores están muy cerca de subir al plantel profesional, ya de pasar de las divisiones menores, que son estas, la primera C, es uno de los equipos interesantes que tiene este equipo de Leones Fútbol Club, para pasar ya a estar con el equipo profesional. Izquierdo, Grajales, arriba, viene recibiendo ahora Montoya, la sirvió para Sánchez, se va Sánchez, primero a ras de piso, viene llegando, el jugador quinto la manda sobre el costado, y otra vez, otro servicio de banda, se ve que es por las bandas, pero con el servicio de mano. Pero ese es el que debe aparecer, Jefferson Montoya, el número 59, es el que más intenta filtrar las pelotas a la espalda de los agueros centrales del equipo de Molino Viejo, ese es el más, el diferente, ese es el que trata, el que usted estaba buscando, Joe, al 59. Ahí está Montoya, se acomoda Montoya, pierna derecha, piensa Montoya, a cobrar Leones, son el silbato, Montoya, balón sobre el segundo palo, estaba llegando el jugador, de Leones la banda sobre la banda, pudo haber pasado más, no fue claro allí en la llegada, el central de Leones Fútbol Club, el marcador, en esta copa del Medellín se mantiene 0 por 0, entre Molino, viejo, y Leones Fútbol Club, y Giovanni Valencia. Ojo Montoya, el remate, pues podrá estar aquí, golazo mío. isión de Leones de Leones Fútbol Club, qué golazo, espectacular golazo, un gol a la alcaldía de Medellín. Todos por la vida de media distancia La cogió bien Montoya La cogió muy bien, sacó el zapatazo Unos 25 metros Arriba el ángulo del arquero Diego Cárdenas no pudo hacer nada Se valora al todo A todo el ángulo Y llegó el primero sobre el minuto 22 Llegaron las emociones de la Copa Telemedellín Aquí te ves Leones tiene uno, Molino viejo cero David Gutiérrez, Giovanni Valencia Es un golazo que acaba de marcar El chico Jefferson Montoya Muy bien, por el número 65 Ganando el rebote, Sebastián Grajales Le entrega la pelota a Montoya Y por eso decía, ojo, porque le quedaba la pelota Al diferente, al más interesante del juego Al jugador que le pone La magia al compromiso Hablamos de Jefferson Montoya El número 59 Y sacó un zapatazo extraordinario Explosivo No sé ni siquiera con quién alcanza a pegar Si con la pierna Con el borde externo Con el borde interno No sé, no alcanzó a ver bien Pero la pelota coge una curva hacia afuera Que evita que Diego Cárdenas Al menos alcance a tocar la pelota Y simplemente quede para la foto En esa voladora del número 60 El cuarta meta del equipo de Molino Viejo Lo decía Giovanni Valencia Tiene la necesidad El equipo de Leones De irse adelante Por la trayectoria Por la experiencia que tiene En esta Copa Liga Chequeña de Fútbol Telemedellín Y sí que le respondieron bien a usted Giovanni Con un golazo El golazo de Jefferson Montoya Es verdad Y yo creo que Con la superficie de contacto Con que le pegó El jugador Jefferson Montoya A ese balón Creo que fue el empeine Le pega con una técnica impresionante Y ese balón se metió allá al ángulo Yo estoy casi que de frente Al pórtico norte Del estadio cincuentenario Y le quiero contar Que ese balón ingresó Donde está la soldadura De los dos palos Ahí ingresó Ese balón Cuando hay una falta En favor de Leones nuevamente Y está ganando bien Diría yo De momento El equipo Leones Fútbol Club Al Club Deportivo Molino Viejo Cuando aquí hay amarilla Yo va Para el número 43 Carlos González Es para González Por la falta de Darwin Castro Es la primera de este compromiso Qué golazo Nos acaba de regalar Jefferson Montoya El número 59 Decíamos que la pelota Tenía que pasar por él Tenía que pasar por él Y pasó por los pies de él Y nos acaba de regalar Un golazo aquí En el estadio cincuentenario Y otra vez En esta oportunidad Después de la falta Que le hacen a Castro En una auto habilitación Por toda la línea De banda De aquí de la tribuna occidental Del estadio cincuentenario Se llevó en velocidad Dos jugadores Del equipo de Molino Viejo Y cuando iba entrando al área Lo tuvo que bajar Ojo ahí está Montoya Creo que es para Montoya No creo que va a ir Grajales No es Montoya Balón allá arriba El arquero Mete la mano Diego Cárdenas Cómo le pega de bien Montoya Casi es el segundo Balón al tiro de esquina Qué bonita ejecución Bien ejecutado No alcanzó a bajar rápido La pelota Y no alcanzó a coger Una buena ubicación Para que el arquero Diego Cárdenas Simplemente tuviera que Enviarla con el puño Hacia arriba Tiro de esquina Que tendrá que cobrar Al equipo de León Es una nueva opción Bueno Jefferson Montoya Autor del primer Tanto de este compromiso Además un golazo Están ganando Están jugando bien Qué hacer para el segundo Tiempo Para mantener este resultado Y felicitaciones Por el golazo Muchas gracias No primero que todo Estamos afrontando bien El partido Hemos tenido el balón Aprovechando los espacios Gracias a Dios Se me presenta la oportunidad De marcar hoy Que tenía muchas ganas De tener que hacer gol Y para el segundo tiempo Tener más la pelota Buscar más a los delanteros Y manejar bien En el partido Se tomó confianza Usted pidiendo la pelota Después de que Leones Se fue arriba En el marcador Sí señor Oiga nos contaron Que usted ya Probó suerte En el fútbol argentino En el Colón de Santa Fe ¿Cómo le fue? Señor Me fue muy bien Afortunadamente Por cuestión de papeles No me pude quedar Espero Que acá me presente Bonita oportunidad Con la profesional Si se da la oportunidad Un abrazo Muchas gracias Yo va Yo va Señor Pregúntele por favor Qué problemas tuvo de papeles Qué fueron los problemas de papeles ¿Cuál fue el problema De documentación? ¿Cuál? Para el fútbol argentino Por ser menor de edad Me pedían Que tenía la residencia argentina Y en AFA No lo aceptaron Por ser menor de edad Y porque mis padres No vivían allá Iba a jugar Liga Santa Fecina Que es como decir Liga Antioqueña Y en esa sí se podía jugar Con la precaria que tenía Pero a lo último Nos dijeron Que no podía jugar Entonces Decidí venirme Bueno toca seguir acá Y buscar la profesional Con leones Sí señor Un abrazo muy amable Muy amable A Jeff El pase de Díaz Una vez más Es uno de los más inteligentes De los más incisivos De los que más intentan El equipo de Molino Viejo Muy bien El equipo de Molino Viejo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.